Si un amor se va No me digas que ya Nada tiene razón de ser Que los mares se salen Que el cielo se cae Que la vida llegó a su fin Sientes miedo a la soledad Y tus días no son iguales Para que ya seguir así Soportando el dolor Y cuando ya no puedas más Este amor de verdad Poco a poco vendrá Llegará con su luz Tu vida cambiará La quimera no volverá El temor de volver De empezar Que no es muy bien Deseo ni tu razón Mientras tanto debes pensar En enigmas del corazón Arriesgar para poder ganar Solo así Solo así Podrás amar Cuando menos lo esperes tú Este amor llegará 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 El amor El amor Es un sueño real Un silencio total Es un juego de azar Es vivir por vivir Es perder o ganar Es un tiempo de paz Una lucha total Un refugio de mal Es morir Es morir Es dudar Es reír O llorar Quien entiende Al amor Moца total Que no es muy bien Me llena Sin veces Me llena climb Se Cerra Sus 子 Lo 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 Si un amor va a imponer, no me llega que nada Tengo más razón de ser Que os mares ya nadie, que son vaca y Mi vida acabó Sentí miedo a la soledad Estos días no son mismos Porque continuará así Aguentando a dor Cuando vos no podes más Este amor de verdad Poco a poco va a llegar El amor, el amor es un sueño real Quiero llorar Que me entende amor Oh, 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 oh Gracias.